Alba dice, a mi hija no le ha llegado la tarjeta de residencia, ya la solicitamos nuevamente, ¿cómo puedo buscar trabajo sin la tarjeta? Lo primero que puede hacer Alba es pedir una cita a InfoPass, no necesita la tarjeta para pedir su trabajo y si tiene la de trabajo puede usar esa, pero con una cita a InfoPass o ir a inmigración puede llevar la aprobación de que ya es residente y decirle, me urge trabajar y le ponen un sello temporal a su pasaporte vigente como prueba temporal de que es residente. Ahora, si no le ha llegado la tarjeta, verificaría la dirección, me metería en línea, hablaría al número 800 para ver cuál es el problema, a lo mejor le van a decir, señor Alba, ya le mandamos la tarjeta y la mandamos a tal dirección y es la suya, quiere decir que se perdió o alguien más le robó la tarjeta del correo, si ya la pidieron de nuevo, tarda de 3 a 12 meses pedir una tarjeta nueva, entonces mi recomendación es ir a la oficina de buses más cercana con su pasaporte vigente, pruebas de que ya es residente y decir, me urge trabajar, necesito un sello en una página de mi pasaporte para poder trabajar. Gracias por ver el video.